Yo no puedo amarte, este ha sido un regalo que desde el cielo mandó mi papá. Aquí a mí no me invitaron, aquí a mí no me invitaron, pero él me mandó a llamar. Me dijo, están allá los amigos que me amaron, me dijo, están allá los amigos que me amaron. Y no me vayas a fallar, porque ya a mí me avisaron que Beto Gagos y José Castilla están allá en esa carrera. Y que aún no se explica, y que me recordabas, cuidado con esa visita, hijo mío, cuidado que me vayas. Y llévate tú la guitarra, que Javier Gámez te acompañe, te llevas a Johnny Gámez, mi acordeonero, siempre y por siempre. Y dile a toda esa gente, del pueblo de Villanueva, del que crea que nadie muera, está muy equivocado. Yo tan solo, yo tan solo, he viajado, sigo pendiente de ustedes, decíbele para ustedes, el pueblo de Villanueva, del que todavía yo los quiero. Como quiero, mis amigos, decíbele a Hugo de Villanueva, ese es mi hermano querido, que si puedes le digo, que algún día lo espero. Ojalá, ojalá, cuando esté bien viejo, pa' que venga pa' reñar conmigo. Ojalá, cuando esté bien viejo, pa' que venga pa' reñar conmigo. Y el pueblo irrespetido, que bien quiero que tú llegues, por eso me vieron ustedes, que el pollo aquí entró conmigo. Otra oído, él me dijo, vamos a alegrar a la barraga, que suene acordeón y guitarra, yo no voy a tocar contigo. Quiero escuchar los versos del alma de Fernando Marín, tu padre.